Muy buenas a todos Aquí Framiñola comentando Aquí Framiñola comentando Un video de GTA con Asi... XD XD Oye tío, ¿estabes comentando? Si No me fastidies tío Soy un adulto y tengo 80 años Soy tonto tío Me explotaron la cuma y no la tengo Me toca ponerme una de las normales Si si tranquilo, esta misión te la vas a pasar y todo eh Joder mía No te la vas a pasar No te quieres ir el pro de los pros Si te dejo pasar a ti primero, venga Estabas primero Tío, si me descolocabas B-Brit Estás pitando ese ¿A ti también te parpadea el primer punto? No ¿A ti también te parpadea el primer punto? Que no Oh no Yo veo el primer punto parpadeando Yo no Tío Yo veo normal y corriente Tío Fran, ¿eres tonto o qué? Tío, por los pelos me lo paso ¿Eres tonto o qué? No, ya está, tío, paso Ahora voy a jugar en serio Ahora me paso Ahora me paso Voy a enseñar quién es aquí el pro de los tíos es Que Dios, ¿sabes? A mi, tú miras al cielo y yo soy ala Y vengo a mataros Joder tío, me he vuelto a pasar Todo esto lo hago por ala Otra vez Me cago en todo lo cagable Alá, 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 este es mi dios Yo mato por alá Alá es mi dios Joder La madre que me trajo Yo mato por alá, huevón Yo mato por mi alá Oye ¿Tiene canal de Youtube usted? No, 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 no Tío, ya me había pasado casi Ya vas a subir esto, Francho ¿Eh? A mi ya vas a subir esto Por Youtube Si no tienes canal Luego te lo paso por Whatsapp Quiero que lo subas a 1080, eh A mi no me vale mierda este 720, eh Vale A mi 1080 y como no está 1080 te doy un dislike Vale, vale Aquí sí, aquí sí, aquí sí Me sacan de decir todo el mundo que sí Si no llegas Pero si no se llega, tío Te lo has pasado Tío, parece que cojo solamente los puntos cuando se suba el camino Pero tío, ¿cómo te has pasado? Pero si no se llega Tía, chaval Me he cogido los dos puntos en el siguiente Chaval, después del punto que tienes que coger ahora El siguiente es súper difícil Vale, así, explícame cómo has llegado Vale Tienes que echar hacia atrás en el container Nada más desaparecer A ver Te echas hacia atrás Te chocas contra eso Y tienes que caer encima de... Vale, ya lo tengo Sí, pues ahora el punto que te viene ahora es súper... Ya, ya he visto, ya Vale, ya está Vale, ya está No, no, quito, quito Será huevón Epa Papá, me la voy a pasar legalmente A ver A ver Que cabrón está haciendo trampa seguro Sí, ese huevón Bueno Y me estrello O A ver 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 Vale, y me estarás diciendo que hay que pasar por esa rampa finita ¿Cuántos suscriptores tienes tú? Seis Tengo un millón Sí, cuatro Tengo un millón ¿Y de ellos cuántos amigos son? Pues... unos cuantos No, dos, uno Oye, yo creo que me voy a quedar aquí atascado, ¿eh? No, me cago en todo Maldita moto Maldita moto Amigos, eso es lo que no me estaba dando su suerte La música está rara Me cago en todo, tío Me cago en la puta madre que le parió a Falete Alá Antes de aclarar en todo Cuando hayas cogido ese punto dirás Por fin he cogido el punto más difícil de la partida Pero luego dirás Me cago en la puta ¿Por qué coño es tan hardcore esta partida que solamente está abierto? Y dirás Ayer, ¿por qué te estás muriendo tantas veces? Y yo te diré Vale, creo que ya tengo la clave de la carrera Vale, creo que ya tengo la clave de la carrera Me cago en la mierda Acabo de tirarme desde arriba La moto se ha quedado de pie sola Me cago en todo Lo tenía Lo tenía Porque a mí Te estoy viendo morirte Por fin Me cago en tu No La puta madre Tío Si es que me quedo arriba Solo que luego me caigo Yo por intentar pasármelo A la puta mierda Voy a hacer toda la puta trampa Me ha quedado grabado, eh Te la juegas Te la cabe Vale Vale, voy ya Acabo ya No Mierda Por colocarme los cascos Por Dios Sufrimiento de carrera Pero has estado también La carrera y lo de la lucha en online No sé Porque es que tarda un montón en subir ¿Eh? Que tarda un montón en subir vídeos ¿Fran? 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 ¿Qué vas a subir a YouTube? ¿Eh? Las dos cosas Pero a largo plazo Vale, voy a probar desde aquí Esta partida Vale Espérate que creo que lo tengo Ufff, que haría un montón en la carrera Y le daría dos besos Pero es tan fácil la carrera No, no, no Hostia, sí, tío Me he caído en el punto Y no lo he cogido Mierda 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 Es que es tan fácil la carrera Que Que fallas a lo tonto Justo cuando llego al final Quiero tirarme al suelo Para ver el sol Vaya mierda Me cago en... Es que Tiene ninguna computificación No, nada No estarías en mi cámara Y ya estarías viendo la meta Pero No se es tan prof Y ya Tocará a mí grabar Y os leo Son mil millones de suscriptores No me jodas No me fastidies, tío No me fastidies ¿Qué dices, hija de puta? ¿Qué puede decir palabra Ahorita es el YouTube No Vamos a denunciar al Fran Ha dicho Hijo de puta 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 Hijo de puta gran puta Hijo de la puta madre Ya Vamos a denunciarlo Vamos a denunciarnos Está enseñando cosas malas A nuestros hijos Si te voy a hacer Vale ¿Cuánto te compraste la calculadora? En navidades Pues ya la tenía ¿Qué navidades? Tengo el punto así Hace cuantos te notas la calculadora esta, la... ¿Calculadora? Si tu la, la esto windows, la calculadora windows que me has hackeado Madre Ya estoy aquí ¿Qué haces esto a la mocha? Hombre Frank, ¿cómo que yo paso por debajo y tu por arriba y no has llegado tú y yo así? ¿Por qué me he muerto? Por ser simple hecho Oye Frank Que... Que me lo paso yo No me jodas Tú ese tío Frank, eres lo mejor Eres el puto amo Frank, tío Que cabrón, ni se lo pasa Encima te he visto... Y cuando llegues tú, me pase el puto yo Vale, pero espérate, no lo pases, no pases la meta Vale, a ver... No, nada No ¿Qué? No ¿Dónde estás tú ya? Joder... No llegues a la meta, eh? Tranquilo, soy tu amigo Por eso, hoy vas a llegar A ver... A ver... La mocha... ¿Sabes cuál es? Tú... ¿Sabes que abajo hay un autobús? Sí ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo era esto de pelitos calientes? Sí ¿Qué es Frank? Que sí No, tío, no No, tío no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Sabes qué hay... eso? A ver, voy a bajar. Estoy debajo del autobús. Tienes que subir a bajar al autobús. Si tienes que pasar en medio de los containers por arriba, te tienes que meter dentro de los containers. Ya estoy, ya estoy debajo de los containers. Ahí está hacia adelante y caerás encima del container blanco que tienes que ir bajando por ahí lentamente. Luego, cuando llegues a las rampitas estas que están hacia arriba, te paras, te vas parando, a ver. Vale, ya estoy, a ver. Joder, miren, que no juegan la play. ¡No me jodas! No me fastidies, he pulsado el de disparar en vez del frenar. No me jodas. 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 Estás muy negativo. Tío, como huele a puto cigarro de mierda. Joder tío, me cago en todo tío, ya lo tenía Y no llego, cuánto te he quedado para la meta, que cuánto te he quedado para la meta, hostia cuartidos puntos tú No me jodas, ¿dónde estás, Asier? De la meta No castilles Joder Yo estoy atracado en el mismo punto de antes, macho Vale, eso ha sido algo épico No me jodas otra vez, ¿no? A ver, cuando llegue el minuto... Dieciséis y medio pasas Bueno, y me mato Tío, te vamos a dejar intentar pasarlo, no voy a ser tú Bueno, sí, pelito Están aquí para ver cómo es la carrera y todo eso, no te deja así lo mejor, ¿no? Ya subiré con más tranquilo mañana Ya, ya caía No me jodas Ya caía Vale, a ver, este tiene container Voy a saltar, epa, 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 se me ha ido la moto Vale Vale Estoy en el doble Antes de las rampas y la mierda esa A ver No me jodas Pero a ver, Frank, ¿sabes cómo hace la trama? ¿Cuál? La de... a ver, tú apareces, ¿no? Y sabes que hay un bidón de gasolina abajo Si 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 Nada más aparece Metes un poquito hacia delante Y en el borde del container blanco del principio Hay... Nada acá Pero, yo estoy en el punto En el que hay un... dos... 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 Si, eso yo lo hago En el agujero del autobús Cuando metes en el agujero del autobús En el que metes adentro del container Si, eso yo lo hago Que si Y caes encima del... De la... De esto... Joder De color blanco Para ir bien hacia allá Si, yo me quedo en las rampas Entre las rampas Y el autobús Vale Antes de esas rampas Te quedas en la rampa Para estar quieto La rota rampa Igual En el autobús O intentas pasar de largo Que es más difícil A ver, ya estoy en la doble A ver Vale A ver A ver A ver Estoy en la... estoy En la rampa anterior al autobús No, me he caído Es que soy idiota Es que soy idiota, tío ¡No! No, 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 no. Madre mía, tío, pero como soy tan manco. ¿Tú ya lo has echado? Sí. Ya me he extrañado a mí. Si luego solo... Si pasas eso, luego salgo. Tío, 20 minutos de mi vida perdidos. Espera. Voy a hacer una cosa. Vale, he hecho un poco la trampa, pero bueno. Bueno, no trampa, tampoco llega a eso. Vale, estoy en el autobús. Ahora es la de los escombros. A la de los escombros. Cuando te sale a la de los escombros... No, no. Cuando te sale a la de los escombros, aceleras pa'lante y todo el rato. Ya, te coges el punto. Te dejas caer y coges el punto. Rampa. Ahí tengo el punto. O esperará que llegue. Entonces ahora tienes que hacer caballito y chocarte contra los bordes. No, me había caído bien. No llego ahí. No llego ahí. Vale, a ver, yo estoy abajo. ¿Dónde está la meta? Ostras, ¿y la meta tú? Y no llego. Y no llego. ¡Hala! ¡Hala! Ha quedado grabado, ha quedado grabado, ha quedado grabado. Vale, ya estoy arriba del todo y ya estoy en la meta. O sea, la tengo aquí delante. Espérate que me caigo. Ya está. Bueno. Gracias a Sir. Y el vídeo de hoy, chavales. Gracias a SirXD por esperarnos en la meta. Exacto. Hasta mañana y dadle a like y comentad y pásale a vuestros amigos. Adiós.